No lo hay para el pago Yo lo entretuve Cambiando de posición ¡Los tumbes! 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 ¡Toma también! ¡Tú también! ¡Muy bien! ¡Más lo tuyo! ¡Papi ya cállale! ¡Los estoy diciendo desde el principio! ¡Esos son los más peligrosos de este juego! ¡Los vaco el de Spallato! Te llevaste a uno por lo menos Ya son menos hay que arretar ahora ahora es que es abierto no se que hacer papi esto es abierto y están todos matándose ahí arriba, vamos a tener que matar a los de arriba lo se pero es que si eso es así hay que matarle hay que matar a los de arriba aunque nos maten me tumbaron aquí papi, no se que hizo este cabrón cogele este es mío cogele este es mío cogele busca mi cuerpo ahí ninguno tiene dale no se envuelvan en el luteo la piedra, hay una piedra ahí y tienen uno ahí a izquierda en el tren, mata el del tren, todos juntos contra el del tren porque si no, no van a sobrevivir todos juntos contra el del tren que son dos eso es metete, metete metete Luis que guachita está ahí contigo metete metete, metete Luis ahí Luis, eso es porque te metiste, buena tira humo ahí Luis tira humo primero para que lo levante es la cosa caja de bala, tiren ahí para que tiren más, mucho humo mucho humo tira humo ok, tiene gente en el agua y tiene gente cruzando por el agua es la cosa Luis, desde lejos Luis, desde lejos si te tienes que acostar en el piso para que tengas mejor precisión hay otra piedra más adelante Luis detrás Luis, con su Ailey a la derecha completo todo con la derecha pero ahí, ese es tuyo Luis acuérdate Luis otra vez en el agua ahora agarra en el agua esos son los últimos esos son los últimos agua te caigas, tira la granada para allá, para el agua el de izquierda, nadando queda uno queda uno ven nadando Luis, adelántate un poquito está ahí, médalo ahí eso es, se acabó esto papi se acabó eso es Luis sámenelo Luis a mi María voy a tener que ponerme de coach wow buen galdeo Luis, y vano esa fue la Aka que es eso Luis pero como es posible yo tengo un dedo mira ya veo Buena, guachi Ahí está Lindo